Seguro es un episodio aislado. Borja no se va a volver a hacer en la cama. Tranquila, mi amor. No sé, Alan. Borja no se quedó muy convencido con lo que le dije. Y no sé cómo abordar el tema del COVID con él. Ni qué decirle para no ajustarlo más. Pues que el coronavirus no le da a los niños. No hay nada más que decirles. No sé. Tal vez debamos informar mejor a nuestros hijos. Ah, tranquila, mi amor. Los niños están un poco inquietos y es lógico. Pues estamos viviendo algo fuera de lo común. Los niños no van a la escuela y además ya no juegan como lo hacían antes del confinamiento. Los niños van a estar bien, ya verás. Bueno. Sí, yo soy su hija. ¿Qué pasa con mis papás? Entiendo, voy para ella. ¿Qué ocurre? Que mis papás se pusieron muy mal. Tenemos que ir al hospital. Ay, papá. Tienes que estar tranquila, mi amor, por nuestros hijos. Ay, papá. Se los he alejado, pero... Ay, esto es más fuerte que yo. Me siento devastada, pero... No puedo traer las ganas de llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué llora mi mamá? ¿Por qué llora mi mamá? Sus abuelitos... Murieron. No soportaron la enfermedad del COVID. No. No puede ser. Ya. Ya no volveré a ver a mis abuelitos. Ay, mis papás se amaban tanto. Se amaban tanto que se fueron juntos. Se fueron al cielo porque ya... Porque ya Diosito los llamó. No. No fue Diosito. Fue el fantasma del COVID. Es malo y sí existe. Es... Es muy, muy malo. No. No. No veo dónde estoy. No. No. Entiendo que esto es triste, hijo. Todos lo estamos. Pero tarde o temprano todos nos vamos a ir al cielo. A mis abuelitos se los llevó el fantasma del COVID. Ese fantasma no existe. Sí existe. Sí existe. No quiero que se los lleve a ustedes. Porque sí lleva a los adultos. A tu mamá ya no nos va a pasar nada, hijo. De verdad. Te aseguro que pronto esto va a acabar. Llevamos tres meses encerrados y el contagiadero nada que se controla. Las noticias en todo el mundo no son buenas. Y esto va a durar mucho más de lo que los médicos y los científicos habían pronosticado. A mí me choca que me empezaran a dar clases en línea. Yo ya quiero regresar a la escuela. Pues a mí no me importa no ir a la escuela. Nunca me ha gustado. Pues a mí sí me importa. Yo ya quiero ver a mis amigos. Este encierro ya me tiene harto. Entendemos, hijo. Pero la situación está a color de hormiga y tenemos que permanecer encerrados. Es por nuestro bien y por nuestra salud. Yo no lo entiendo y nada lo que me digan me convence. Este encierro ya me tiene muy enojado. Pues yo feliz de no tener que salir a enfrentar al fantasma del COVID. ¡Helos! 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 Tranquilo, Borja. No va a pasar nada. ¡Helos! 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 Buenas noches, familia. Ya llegué. ¡Helos! Buenas noches. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Este es tu platillo favorito, sopecitos. ¿Qué hiciste? ¿Sopecitos? ¡Ay, qué rico! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Puedes traer el COVID! Pero hijo, tu papá solo quiere saludarnos. ¡No! ¡No! Me costó mucho dormir a Borja. Lo vi como asustado. Y ya no sé si es por el dichoso fantasma del COVID o por el miedo de que su papá le pegó. ¿Estás de acuerdo que me sacó de mis casillas, no? ¡Estaba insoportable! Pues sí. A mí también me saca el tapón. Está detrás de mí todo el tiempo demandando mucho. Pero no por eso le voy a pegar unas maldadas como tú. Ya te dije que tenía que sacarle de la cabeza esas ideas que se metió sobre los fantasmas. Y yo ya te había dicho que estamos malinformando a nuestros hijos sobre esta enfermedad. Es así como tenemos que aclarar sus ideas. Con información. Pues a mí me sonaban cuando no me aguantaban y me quedaba quieto. Pero nuestros hijos son distintos. Y con violencia, Alan, no vamos a lograr nada.